Para detener la propagación de enfermedades, son muchas las acciones que pudieran hacerse. Sin embargo, hay una en específico que está al alcance de todos. Lavarnos las manos. Esta simple acción es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes y de proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de quedar enfermos. Este debe ser un hábito que debemos sistematizar entre los miembros de nuestra familia, porque para que nos prevenga con efectividad de enfermarnos, hay que hacerlo después de ir al baño, de limpiar la casa, antes de comer o cocinar, después de tocar animales, cuando terminemos visitas a enfermos, de toser o estornudar o después de jugar. Es importante que lo hagamos con abundante agua y jabón y frotemos bien entre los dedos, los dorsos, debajo de las uñas y hasta las muñecas. Para evitar la propagación de muchas enfermedades, desde un catarro común hasta algunas más graves como la meningitis, bronquitis, hepatitis A y muchos tipos de diarreas, lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa para preservar nuestra salud. No lo subestimes. Rosalina Tamayo Arañó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.